Ay, es que no me entra nomás todavía en la cabeza que no me puede ir a verte tocar esta noche. Te piso para que salgas, ¿sí? Ya, mi amor, ya. Cuídate. Sí, sí, sí. ¿Mamá? Sí, mami, perdón, ya estoy cambiando, mami. Sí, ya lo tengo. Yo solo quiero saber hoy si me quedo o me voy. Hay veces que no puedo más. ¿Y cómo es tu nombre, buen joven? Pero quiero saberlo hoy si me quedo o me voy.